Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Pokémon Espada y Escudo de Origen Perdidos. Pero es la versión chinesca, la versión que llega por estos lados del continente, por acá en el fin del mundo llega al fin este último paquetito chinesco donde veremos si tiene las cartas nuevas o no, o si tiene cartas de otras expansiones. Junto con el unboxing del juego de cartas de Fortnite número 27, Paraíso, del capítulo 3 de la temporada 4, donde veremos si al fin nos va a salir el pelado del rayo, nos va a salir Black Adam de una buena vez, o es que acaso no existe esa carta, comentanos debajo si la conseguiste o es solamente un mito, es un mito que existe. Pero bueno, vamos a irnos derechito al vicio, sin antes, obviamente, saludar a quienes nos escriben todas las semanas, un mega saludazo para Simon Max, que estuvo viendo los videos en estos últimos videos, y también un saludazo para quienes piden siempre que abramos cartas Pokémon. Un mega saludazo, vamos a ver entonces que tipo de cartas nos saldrán en este paquetito totalmente brillante, totalmente al alcance de tu bolsillo y con cartas de buena calidad. Ahora sí, empecemos, empecemos primero por el paquetín y después por los orecitos de Fortnite, quiero saber si al final me va a salir, sí o no, el Black Adam. Como ven, en la portada vemos que tiene el logotipo de origen perdido en español, muchas de estas cartas chinescas ya están dobladas al español, otras están en inglés, otras directamente están en su idioma original. Dice arriba el logotipo de nuevas cartas, Pokémon, este tipo de paquetes, este tipo de paquetes brillantes, cuando son de Pokémon o de Yu-Gi-Oh, suelen ser de buena calidad o de la mejor calidad posible que hay dentro del mercado de cartas chinas. Así que si te vas a China y querés traerte cartas, tenés que elegir de este tipo. Pero, 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 a veces pasa, acá vemos que de fondo brilla con de todo, brilla tremendamente como un shopping y a ver qué nos dice. Bueno, tiene la descripción del Lost Origin de Sword and Shield, vamos a ver si las cartas son iguales, pero bueno, suelen pasar esas cosas. A veces, las cajas que nos traen acá a la Argentina, no suelen tener las cartas que tienen en su interior, ya que las cajas se vienen por separado de las cartas, entonces acá los ensamblan. Vamos a ver si tenemos la suerte de que salgan cartas de origen perdido y si saldrán en español o en inglés. Vamos a ver, como vieron, la parte de atrás sigue siendo la misma que las cartas originales, no ha cambiado nada, no hay otra imagen, no tiene la imagen de la parte de atrás japonesa. Así que la podés usar tranquilamente. Pero al frente, ya arrancamos con la primer cartuli, que es el Gartobor, el Garbodor B-Max, la bolsa de basuras de Pokémon, que tiene la habilidad acumulación de basura. Obviamente, es la versión Giga Max de Garbodor B, y tiene el ataque Giga Pestilencia que causa 120 de daño. El Pokémon activo de tu rival pasa a estar envenenado durante el próximo turno de tu rival. Ese Pokémon tampoco podrá retirarse. Lo envenenás, le causa 120 de daños, y encima no puede huir. No puede huir ese Pokémon del oponente. Está bastante bien, solamente necesita dos energías para efectuar ese ataque, así que te sirve y me sirve a mí también. Vamos por la siguiente carta. Encima de la primera carta, como suelen ser en estos sobres, en estos paquetes, suele tener este efecto metalizado que está bastante copadiño. Bien, nos encontramos acá a Vespi Queen, la reina de las abejas, con 120 puntos de vida, tipo hoja. Tiene el ataque Fiebre de Miel, que causa 60 de daño por cada carta de miel que tengas en tu mano. Una carta bastante copada. Y Perforar, que causa 90 de daño. Pero, 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 la siguiente carta que nos encontraremos es un Paunear Metalizado. Un Paunear Metálico de una carta básica de 60 puntos de vida, con el ataque Cargadescuidada. Me gusta mucho el arte de las cartas, como diría el niño Liniers. Pero sí, me gusta mucho el arte de los diferentes dibujantes que hay en estas colecciones de Pokémon. Tenemos a Cricketoon, por acá, que es el Pokémon que, bueno, es el Pokémon grillo. El Pokémon que grillea con de todo la evolución de Cricketot, con 90 puntos de vida. Tiene la habilidad Melodía Rebosante. Tus Pokémon, hoja en juego, excepto los Cricketoon, obtienen 40 puntos de vida más. No podés aplicar más de una habilidad Melodía Rebosante a la vez. Está bueno, está buenardo, como para equilibrar tu deck de tipo hoja. Vamos por la siguiente. Ah, y tiene un ataque Cuchillada de 50 daño. Tenemos a Bastiodon, la evolución de Sheldon, con 160 puntos de vida, tipo metal. Y la habilidad Fortaleza Primigenia. Los ataques de los Pokémon B y de tu rival, hacen 30 puntos de daño menos a tus Pokémon. Después de aplicar, debilidad y resistencia. Y tiene un ataque llamado Bloqueo de Hierro, que te causa 130 daños a tu oponente y 30 voces. Nada mal, nada mal para un Pokémon tipo metálico. Con bastante vida, vamos por el siguiente. Y lo bueno de estos Pokémon, porque además de que están saliendo de que hay puros Bees, de que están los Beestars y que ahora están los Ex, que volvieron con de todo, como tu Ex. Estos Pokémones comunes, que no suelen tener tanta vida, pero que tienen buenas habilidades. Cuando son vencidos en batalla, solamente le dan al oponente una carta premio. Mientras que los Pokémon B le dan dos cartas premios, o los Pokémon VMAX, le dan tres cartas premios. O sea, vos tenés dos VMAX que fueron derrotados y ya perdiste la partida. Con estos, con estas cartas comunes, con estas cartas que no son los Beeps, podés soportar un poco más tu partida mientras vas acomodando a tus Pokémon en la banca. Después tenemos a Mesprit, 70 puntos, tipo Psíquico, con la habilidad Velo Mental. Si tienes a Uxie y a Self en juego, tus Pokémon no tienen debilidad. Tiene un ataque llamado Cabezazo C. Está bueno la habilidad, pero requerir que estén los otros dos Pokémon ahí en tu banca es como que sí o sí estás llenando tu mazo. Estás llenando tu mazo de los tres. De Mesfrix, del pobre Axel y de Uxie. Vamos también por Vidrill. Tenemos un Vidrill V acá, con 210 puntos de vida. Bastante bueno, tipo Hoja. Con el ataque Hilo, que causa más de 40 de daños tirando una moneda. O Picadura de Enjambre. Vamos por la siguiente. Tenemos al Hitran V Max. El Hitran V Max tiene 330 puntos de vida. Tipo juego, la versión Diramax de Hitran V. Y tiene la habilidad Ganancia Magma. Una vez durante tu turno, si tienes un estadio en juego, podés curar 50 puntos de daños a este Pokémon. ¡Epa, epa, epa! Está bastante bien. Y tiene Maxi Estallido Ignio, que causa 180 de daños y quemadura a tu oponente. Muy buena carta, muy copada. Y solamente necesitas evolucionar a tu Hitran V. Vamos por la siguiente, que es el... Pero ojo con este. Si a este lo perdés, le das 3 cartas de premio a tu oponente. Después tenemos al Overkill de Hisui. Con 130 puntos de vida, tipo oscuridad. Tiene el ataque Sucia Presión y Perforar de 70 de daño. Un pequeño pez espada. Un pequeño pez... Bah, qué pez espada. Es un pez Fuji. Fugu. Ese pez venenoso y delicioso que come Homero en las primeras temporadas. Lo tenés acá como Pokémon. Después tenemos al pequeño Syndacool. Un clásicaso en esta nueva versión. Con 60 puntos de vida, tipo fuego. Con el ataque Cargar Energía para tener 2 Energías en tu mano. O Carbón Activado. Epa, epa, epa. Está bastante bueno. Bastante bueno para ir. Evolucionándolo de a poquito hasta tener un... Type Plosion de Hisui. Acá tenés su evolución Type Plosion. Pero de una versión Psíquica. Con 150 puntos de vida. Con la habilidad Orbe Sobrenatural. Que te permite descartar una carta de Energía Psíquica de tu mano. Para poder usar esta habilidad. Una vez durante tu turno. Puedes dejar al Pokémon activo de tu rival confundido y quemado. Y además tenés el ataque Atadura Sombría que te causa 90 daños. Que durante el próximo turno de tu rival. El Pokémon Defensor no puede retirarse. O sea, lo vas a confundir. Lo vas a quemar. Y encima lo bloqueás. Bloqueás al Pokémon del oponente. Bastante bien. Vamos, Orisima. El estilo de dibujo me gusta un montón. Cyndaquil y su versión Type Plosion de Hisui. Después tenemos un Avaluke de Hisui. El Pokémon. El Pokémon estalactito. No es una estalactita. Sino que es como si fuese un glaciar. Es como si fuese un cacho de hielo con patas tortuga. Bueno, tiene la habilidad Hielo Masivo. Que hace que los ataques hagan 30 puntos de daño menos a este Pokémon. Después de aplicar debilidad y resistencia. Y tiene 140 de daño. Va, de vida. Se causa más de 100 de daño con el ataque viento carambano. Después nos encontramos a Cleavor V. La evolución de Scyther. Pero es esta versión origen. Esta versión de Hisui. Esta versión antigua. Con 210 puntos. Y tipo... Tipo lucha sería acá. O tipo... ¿Cómo es que se decía? No me acuerdo cómo se decía en español. Pero bueno. Tiene el ataque corte y tajo hacha. Vamos por la siguiente. Que es la primer carta de estadio de esta cajita. Que es el... Templo de Sino. Todas las energías especiales unidas a los Pokémon. Tanto tuyos como de tu rival. Proporcionan una energía incolora. Y no tiene ningún otro efecto. Está muy bueno para contraatacar a los mazos que utilizan muchas energías especiales. Los mazos que quieren agarrar cartas extras. Los que le quieren dar habilidades extras a sus Pokémon. Los puedes bloquear con el templo de Sino. Pero ojo. Vos tampoco vas a poder hacer lo mismo. Vamos por la siguiente. Que es Dark Tricks. La evolución de Rowlet. De la pequeña lechuza con 90 puntos de vida. Tipo hoja. Tiene el ataque al Eteo de 30. Y a la cortante de 60. Lo tenemos acá. Volando con de todo. Con nubecitas a su alrededor. Y nos encontramos. Vamos al Palkia Origen B. Astro. Te puedo decir que es la mejor carta. Una de las mejores cartas de esta colección. Con 280 puntos de vida. Tipo agua. La evolución de Palkia Origen B. Tiene el ataque oleaje subespacial. Este ataque hace 20 daños. Más por cada Pokémon en banca. Además de los 60 normales. Y tiene la habilidad Portal Astro. Durante tu turno. Puedes unir hasta 3 cartas de energía agua. De tu pila de escartes a tu Pokémon. De la manera que desees. Solo puedes utilizar una habilidad Astro por juego. O por turno. No. Por juego. Por partida. Vamos por la siguiente. Que es el Cricket Talk. Tenemos acá la prevolución del monstruo cigarra. Que lo vimos anteriormente. Con 60 puntitos de vida. Y con el ataque tropezón. Vamos por otro VMAX. Otro VMAX. Que tenemos al Macho VMAX. A este. A este te digo. Si no viste nuestros videos anteriores. Lo sacamos metalizado. De uno de los sobrecitos. De los sobrecitos. De la colección anterior. Vamos a ver. Vamos a ver. Si. Es el mismo. Con 330 puntos de vida. Tipo lucha. Con el ataque. Venganza destructora. Que causa más de 80 daños. Y llega puñición. Dice acá en español. Con 240 puntos de daño. Una locura total. Muy copada. Muy copada. Con las manos ahí todas. Todas amarillentas. Llenas de energía. Vamos por el ataque. Vas Dios vos. Por la carta de Cleavor. Vieron que teníamos la versión V. Ahora lo tenemos con un Hacho. Con 140 puntos. Tipo lucha. Con el ataque esparcir. Y placaje rocoso. Te hace 150 de daño. 150 de daño. Hace la evolución de Scyther. Tremendo total. Vamos por la siguiente que es. El Deciduai. De Hisui V. Ya tenemos acá. La evolución final. Del Pokémon Lechuza. Inicial. Pero en la versión de Hisui. Y Hisui. Que lo tenemos como si fuese. Uno de esos. Uno de esos samuráis Ronins. Que tienen un sombrerito de paja en la cabeza. Bueno. Lo tenemos acá con. El ataque caza de montaña. Y disparo a bocajarro. Con más de 100 de daños. Y el arte que está tremendo. Me encanta totalmente. Vamos por la siguiente carta. Que es una. Una pequeña Kirlia. Kirlia. Con 90 puntos de vida. Tipo Shikiko. La tenemos acá. Alrededor de las florecitas. Todas azules. Es la evolución de Ralts. Y tiene el ataque. Explosión teletransportadora. Causa 30 de daño. Y te permite cambiar por uno de tus Pokémon. De la banca. Se la re contra banca. Se la re banca Kirlia. En esta colección. Van a ver algunos Pokémon. Que son radiantes. Y entre ellos. Nos encontramos con. Hawlucha Radiante. Con 90 puntos de vida. Tipo. Tipo lucha obviamente. Y la habilidad. Gran combate. Mientras este Pokémon. Está en tu banca. Los ataques de tus Pokémon. Hacen 30 puntos de daño. Más al Pokémon VMAX. Activo de tu rival. Y. Con 12 energías. Ya le puedes dar una patada de espiral. Con 50 puntos de daño. Así que le puedes dar a un VMAX. Como 80 puntos de daño. De una. Vamos por la siguiente. Tenemos el pequeño Combi. El pequeño Combi. Que era la pre-evolución de. A ver. A ver. A ver. Donde estás. La reina de las abejas. La Vespi Queen. Lo tenemos acá. Que tiene una habilidad muy copada. Repartidor de miel. Busca en tu baraja una carta de objeto. La enseñas. Y la pones en tu mano. Después barajas la carta de tu baraja. ¿Qué objeto vas a buscar? Vas a buscar la carta de miel. Que es lo que justamente necesita Vespi Queen. Para causar más daño. A ver. Vamos por la siguiente. Tenemos un Bronzor. Con 60 puntos de vida. Tipo metal. Tenemos acá el pequeño. A ver. El pequeño ataque de presión metálica. Que te causa 20. Y que puede paralizar al oponente. Tirando una moneda. Te tiene que salir cara. Claro que sí. Y vamos por el pequeño Swainut. El cerdito de nieve. Que después se transforma en un tremendo mamut. Con el ataque estampida. Viento y hielo. Y 60 puntitos de vida. Tipo agua. Vamos por Starmi. Otra carta de tipo agua. Con 190 puntos de vida. Starmi B. Tiene el ataque espiral de energía. Y rapidez. Me gusta mucho el dibujo. Me gustan mucho las cartas tipo B. Y hablando de tipo B. Tenemos otra más de tipo agua. Y no es nada más y nada menos. Que Palkia. Origen B. Que es justamente la que necesita la VMAX. Para poder ser invocada. Y tiene el ataque dominio de la región. Y hidro descanso. Que te causa 200 de daño. 200 de daño total al oponente. Pero no puedes atacar en el siguiente turno. Está muy equilibrado. Muy equilibrado este Palkia. Origen B. Me re contra copa. Vamos por la siguiente. Que es un Toquepi. El pequeño Pokémon huevo. El pequeño Pokémon de la segunda generación. Con la habilidad Toque de Felicidad. Cuando juegas este Pokémon de tu mano a tu banco. Durante tu turno. Puedes curar 10 puntos de daño. A tu Pokémon activo. Está bien. No mucho. Pero está bien. Tiene 50 puntitos de vida. Y tenemos al lado su evolución. Toque de Felicidad. Con la habilidad Voz de Felicidad. Que este te cura. 30 puntos de vida. Cuando es invocada. Cuando es invocada. De la mano al campo. 30 puntitos de vida. Me gusta mucho. El Toque de Felicidad. Pero bueno. Recuerden que también está después la evolución. La evolución. Para tener los 3 juntitos. Después nos encontramos con Oja Good. Con 70 puntos de vida. Tipo agua. ¿Cómo lo llamarías? ¿Es una marmotita? ¿Es una marmotita? ¿Es un Pokémoncito de agua? De 10 puntos de daño. Te causa con Toque. Es muy lindo. Muy lindo. Esta pequeña Nutria. Ah. Era una Nutria. No es una marmota. Es una pequeña Nutria de agua. Y por último. A ver. Ya estamos en las últimas cartas. Tenemos. Energía de hoja. Energía de hoja de esta colección. Energía de fuego de esta colección. Y energía de agua de esta colección. A ver si abajo tiene el número de la carta. No. Estas energías no tienen el número de la carta. Como tienen el resto de las cartas. Que sí tienen los números y las rarezas. Pero bueno. Entonces nos encontramos con una caja que tiene buenas cartas. Pero 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 ustedes se habrán dado cuenta. Si estuvieron viendo nuestros videos anteriores. Si estuvieron viendo los unboxings en los sobres de Pokémon. Que estas cartas no son de origen perdido. Sino que son de la colección anterior. La que estuvimos abriendo en los sobres. Así que. No nos engañaron. Se equivocaron de caja. Lo ensamblaron mal en la Argentina. Todo eso y más. Lo descubrirás en el próximo episodio. De unboxing de cartas chicas. Bueno en realidad no lo sabemos. Pero por el lado bueno es que vienen muy buenas cartas. Y que nos salieron un montón de cartas. Que no nos había salido en los sobres. El lado malo es que es de la misma colección anterior. Así que tendremos que esperar un poquito más. Para ver si nos salen cartas chinas de las últimas colecciones. Así que vayamos ahora a ver. Vamos a ver las del Fortnite 27. Que estas sí ya tenemos varias repetidas. Ya tenemos varias copadas. Pero nos falta la más importante. El dolape de trueno. Aquel que iba a cambiar el universo de DC Comics en el cine. Supuestamente lo vamos a ver. Vamos a ver si nos sale ahora con un poquito de suerte. Danos un poco de suerte con tus comentarios. Vamos a ver. Vamos a arrancar por esta. Y vienen 5 cartulis. Vamos a empezar por la primera que. Tenemos ya al famosito Chaos Skeleton. Todo ahí flúor para brillar en la oscuridad. La carta no. Pero el personaje sí recontra brilla. Con unos 895 puntos de ataque. Y 960 de tecnología. Nada mal. Tipo puño. Con un fondo ahí flúor. Violeta que está copado. Seguido por la carta del Geometrix. Todo dorado. Todo cúbico. Tenemos al Geometrix ahí. Con 975 puntos de tecnología. 910 de ataque. Y 615 de resistencia pura. Tipo mano. Tipo mano así que le gana el tipo puño. De Chaos. Seguido por What the fuck. What the fuck con esto. 2 en el mismo sobre. 2 Chaos en el mismo sobre. Como que realmente estuvo perezosa la máquina mezcladora de cartas esta vez. 2 Chaos ahí. Con 960 puntos de ataque. Lo tenemos ahí. Tipo puño. Es una locura total. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos por la siguiente. Espero que nos haya esto cause. Lo tenemos a la balada del Lil Grace. Tenemos un vinilo musical. Que hace mucho que no nos salía. Con 760 puntos de resistencia la carta. 4668 de la colección. Y es tipo mano. Y por último. La última carta. Dada vuelta de este sobrecito es. Nada más y nada menos que él. El cifre pique. El cifre pica. El que pica con de todo. Tipo puño. Ahí con una mirada atronadora. Con 970 puntos de ataque. 900 de tecnología. Y 630 de resistencia. Es el cifre pica. No es el cifre pique. Que terminó dejando a Shakira. Pero bueno. En un mismo sobrecito. Nos salió 2 caos. Esto si que es re cualquiera. Pero bueno. Vamos a ver por el siguiente sobre. Si nos sale algo cualquiera. Así tenemos suerte. Vamos a. Vamos a ver. Vamos a ver. Abrimos. Tenemos. 5 cartitas. Y la primera que nos encontramos es. El pico celebratory slice. Un pico para celebrar. Con pastel. Ahí. Pastel de naranja. Con 920 puntos de ataque. 805 de tecnología. Y unos. 775 de resistencia. Y es tipo tijereta. Claro que si. Seguido por. El paso de baile. El paso de baile. Linda parte. Que ya teníamos acá. De Ariana Grande. Ariana Grande. Que se ve majestuosa. Cósmica. Poderosa. En Fortnite. Es una carta de tipo mano. Con 930 puntos de resistencia. Mirala. Que brillante que es. Que genial. Vamos por la siguiente que es. El pico spider snare. Un pico. Es un pico tamborín. Es un pico tambor. Pero de spider man. En que momento tocan los tambores de spider man. Pero bueno. Se fue de corzo. Con 910 puntos de tecnología. 910 puntos de ataque. Y 680 de resistencia. Tipo tijera. Seguido por. El. Mato Marauder. Lo tenemos al Mato Marauder. Acá. El merodeador. Que mató. Con 985 puntos de tecnología. Y 900 de ataque. Tiene 615 de resistencia. Y es tipo palmas. Palmas para todos. A todos los que les guste. El Mato Marauder. La ultima carta. De esta tanda. De esta ocasión. Va a ser. El pico. De Nodding's Gift. El regalo. De la nada. Un pico mortífero. Con 950 puntos de ataque. 845 de tecnología. Y 705 de resistencia. Bueno. Te puedo decir que. Una mano bastante floja. Un sobre bastante flojo este. Pero. Indaparty. Está bueno. Está bueno. Para darle más poder. A tu masito. Para ser un mazo de Ariana. Grande completamente. Como los que hicimos. En nuestros videos anteriores. Bueno. Entonces. Este fue. El unboxing. De sobrecitos. De Fortnite número 27. De la colección. Donde el pelado. Todavía no existe. Y de Pokémon. De las cajitas de origen perdido chinos. Que vas a poder encontrar. En todo el país argentina. En este mismo momento. Un mega saludazo. Para quienes nos escriben. Para quienes forman parte. De R. Es decir. Y también. Para quienes nos siguen. En Instagram. Donde siempre estamos publicando. Más de 12.000 memes. Más que cualquier otra compañía. De chocolates. Y un mega saludazo. También para los amigos. De Lucky One. Lucky One. Que acá lo tenemos. Al gigantesco Deadpool. Al gigantesco Deadpool. Que todavía nos sigue acompañando. Muchas gracias a ustedes. Ahora si nos vamos. Y nos vemos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por vernos. Y que sigan. Vacacionando con de todo. Siempre. Adiós. ¡Suscríbete al canal!